Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Bueno, hoy les voy a compartir todos esos productos o cosméticos que estuve usando durante el 2015 y aquellos que realmente se ganaron mi corazón por varias razones. Algo que les quiero acotar, que todos los productos que les voy a mostrar son de alta gama, por alguna razón el año pasado pues me dediqué más a explorar y a probar productos de alta gama. Y sobre todo, bueno, para esa serie de videos que estoy comenzando de cómo lucir 10 años más joven sin cirugía y si se puede. Y entonces pues estuve explorando más los de alta gama. Pero para elegir esto yo me hice dos preguntas. Una, realmente lo volvería a comprar y si la respuesta era sí, ok, entonces lo colocaba en esta categoría pues de los mejores de 2015. Y dicho sea de paso hay algunos que ya los he vuelto a comprar. Y número dos es, ¿realmente vale lo que cuesta? Porque muchos sabemos que los productos de alta gama son algo costoso y a veces uno se pregunta, ¿realmente vale la pena pagar tanto por este producto? Entonces si mi respuesta era sí, pues entonces por eso es que aquí está. Bueno, dicho esto vamos entonces a comenzar con el video. Espero que les guste, que sea de mucha ayuda y que puedan hacer entonces su listica. Muchos de ustedes a veces me preguntan, ¿qué es bueno para las ojeras? ¿Qué es bueno para esto? Bueno, chicas, aquí está la respuesta. Así que, bueno, quédense viendo el video. Espero que como dije que lo disfruten y que sea de mucho provecho. Ok, el primer producto que definitivamente se ganó mi corazón es este de Purity. Sí, de hecho, este ya lo estoy casi acabando. Lo que le falta es un dedo y antes de que se me terminara, pues compramos este nuevo. Como les dije, es de Purity, ganó un premio Allure. Básicamente, este bad boy lo que hace es derretir el maquillaje cuando ya nos estamos obviamente desmaquillando. Y yo lo uso en la ducha, agarro un poquito en las manos, me mojo el rostro, agarro un poquito en la mano, froto y me lo coloco. Y muchachas, eso derrite base, derrite máscara o rímel, eso todo. De hecho, no tengo ya que estar usando los pañitos desmaquillantes que para mí son un pain in the butt. O sea, yo cada vez que pensaba en desmaquillarme y tener que estar usando las toallitas desmaquillantes, yo, Dios mío, me estresaba. No me gusta, o sea, a mí me gustan como que las cosas más simples. Y esto es una maravilla, de verdad, muchachas, si lo prueban, no se van... Bueno, me van a dar las gracias, me van a decir, Alicia, qué buen descubrimiento, qué chévere. Y este es One Step Facial Cleanser. Un solo paso, quitas todo el maquillaje y ya está. Súper, duper recomendado. Bueno, aquí ya está el... But, actually, actually, este es el tercer bote que hemos comprado. Así, el mejor... Ay, el... La mejor primer o prebase que usé durante el 2015 es esta de Yves Saint Laurent. Es súper, súper buena. Viene con unos destellitos mínimos, muy chiquiticos. No sé si en cámara se puede apreciar. Según la página web, dice que son pequeñas partículas de oro. Bueno, cuando nos los colocamos, digamos, le da ese efecto glow, ese efecto fresco, luminoso a la piel. Obviamente, hace que el maquillaje luzca en perfectas condiciones por más tiempo. O sea, que es realmente la función de las prebases. Pero como lo dije en un video de cómo lucir 10 años más joven, gracias a las prebases, pues, también lo describí, que esa es una de las funciones de las prebases. Hacer que nuestro maquillaje luzca por más tiempo. Pero esta, además de eso, te da ese efecto glow, luminoso, juvenil, que es la que todas nosotras queremos, pues, lucir más jóvenes. El mejor mist. El mejor. El de Tatcha Luminous Dewy Skin Mist. Esto básicamente es un aumentante en spray. Inmediatamente te va a dar ese efecto luminoso, glow. Y huele rico. Y, este, y obviamente le va a dar ese efecto, como dije, luminoso, juvenil, al rostro, jugosito, que si tienes la piel seca, si ya tienes una piel madura, este bad boy te va a súper ayudar. Es costoso, creo que cuesta 50 dólares, si mal no recuerdo, pero lo súper vale. De hecho, este es el que usan para las Kardashian. ¿Ok? Ahora, en base, hay un empate. Hay un empate definitivamente porque cada una en su estilo. La de Too Faced Born This Way. Esta base da un efecto muy natural. De hecho, el eslogan es, nací de esta manera. Y ese es el nombre, Born This Way. Da un efecto muy natural al rostro. Dura por mucho tiempo. Uno de los ingredientes es agua de coco. O sea que, es una maravilla. Esta es la de la Giorgio Armani Luminous Silt Foundation. Esta da un efecto luminoso, un efecto glow, un efecto Jennifer Lopez. Un efecto muy jugosito, muy natural. Cada una en su estilo. Esta es la base más costosa que yo me he comprado en mi vida. Cuesta 68 dólares. 65, 68. Algo así. Esta es mucho más económica. Pero como dije, cada una en su estilo. Ambas duran mucho. Ambas dan un efecto bellísimo. Y este... Cuaca, patrón. No me arrepiento de haberme comprado esta. Cuesta 60 y pico. Pero no me arrepiento. Las dos son muy buenas. Otro producto que me volví a comprar es este de MAC. Y básicamente esto es lo que hace... Bueno, esto ya igual. Le falta un dedo ya antes de que se me acabara. Me compré este. Básicamente esto es lo que hace que cuando terminas de maquillarte, te rocías este spray y purifica todos los polvos. Es decir, por ejemplo, hace que no se vea cuando comienza o cuando termina un polvo. Por ejemplo, el bronzer, el blush, el highlight o el iluminador o el blush. Hace que todo se vea uniforme y que la piel se vea muy juvenil, muy fresca. Este, este MAC, también puedes... Es multiuso. Puedes usarlo para las brochas, para intensificar los colores de la sombra. Puedes colocártelo para refrescar el rostro, la piel cuando, por ejemplo, hay mucho frío o hay mucho calor. Una maravilla. La mejor, oh my god, la mejor paleta, la mejor paleta definitivamente esta es de Too Faced Chocolate Bar. No solamente porque huele a chocolate. Uuuh, las sombras huelen a chocolate. Sino que las sombras que trae tienen... Es un multiuso. Tú sales de viaje y ya con esto, o sea, solamente con esta paleta no necesitas nada más. Tiene sombras de transición, tiene sombras mate, tiene sombras con shimmer, tiene, por ejemplo, este color vainilla, tiene iluminador, tiene colores pasteles, tiene colores marrones, neutros, ale... O sea, esta paleta lo tiene todo. Además que la pigmentación es muy buena. Bueno, no sé, esta paleta es muy, muy usable. Definitivamente la Chocolate Bar. La primera. La segunda, la versión también es muy, muy buena, pero entre las dos me quedo con... Ahora pasando a los iluminadores. El mejor iluminador de 2015 y yo sé que muchos me van a dar la razón es el de Becca, el Champagne Pop, que es Becca en colaboración con Jaclyn Hill, que es una youtuber muy, muy popular. Y esta definitiva. Y esta definitivamente es súper cremoso. Es súper, como dicen, súper iluminador. Wow. Decisión limitada, no sé si todavía lo tienen en venta. No sé, pero el Champagne Pop de Becca. Ahora, el mejor blush de 2015, el de MAC. Este se llama Petal Powder, Mineralize Blush. Perdón. Este, yo me coloco este y no necesito iluminador porque le da ese efecto glow, ese efecto iluminado, ese efecto jugosito a la piel bello. De hecho, no sé si lo pueden apreciar, de hecho, en verano solamente me colocaba este blush porque ya estaba bronceada y da un look súper bello. Si, espero que todavía estén, lo tengan en venta, muchachas, no se pierdan este Super Blush porque si eres de piel morena, si estás bronceada y solamente, solamente te colocas este blush o rubor, ya está. Te da ese efecto jugosito, ese efecto glow joven, una maravilla. Ok. El mejor contour o para contornear, este, el de Bobbi Brown. Es un stick. Colocamos aquí, es súper, súper cremoso, muy fácil de difuminar y yo lo uso para la nariz, lo uso para esta parte, para esta parte del cuello. Muy bueno. Este es el color Almond 7 de Bobbi Brown. Básicamente, esto es lo que es una base, pero yo lo uso para contornear y es súper, súper bueno. Es más, considero que es mejor que muchos cosméticos que los hicieron específicamente para contornear. Yo lo considero mejor y sobre todo, igualmente, si tienes la piel seca, si, nada, si tienes la piel seca, es muy fácil porque, como dije, es en crema y todos los productos en crema nos benefician muchísimo porque minimiza el que se nos vea la piel tan seca. Ok. El mejor primer para los ojos de MAC es el Painterly. Sí, por varias razones. Una, es lo suficientemente cremoso cuando nos los estamos colocando, pero ya luego que seca, seca. Y realmente hace que las sombras te duren por mucho tiempo. Otra cosa, como tiene color, por ejemplo, en mi caso, el párpado tiene venitas y entonces disimula las venitas que tengo. Por otro lado, los párpados son secos, pero esto no me reseca los párpados. Así que por todos esos adjetivos calificativos, este para mí fue el mejor primer de 2020. Ok, para los mejores correctores de 2015 hay un empate definitiva porque cada uno en su estilo y también se parecen muchos. O sea, son diferentes, pero también se parecen. Y es el de Tarte Maracuya Chrisley's Concealer y el Bye Bye Under Eye de It's Cosmetics. Ambos son a prueba de agua. Ambos no se hacen pliegue. Ambos son de larga duración. Wow. Y ambos son como, eso sí, hay que saberlos tratar y usar porque si usas mucho se va a ver muy grasoso porque tienen como, no son aceitosos, pero sí son pesados. Entonces tienes que ponerte muy, muy poquito, lo que es bueno porque entonces dura bastante porque son caritos, pero con un poquito ya es suficiente y te dura todo el día. No pude elegir entre uno y el otro porque cada uno en su estilo son muy, muy buenos. Así que el de Tarte y el de It's Cosmetics. Y ambos tienen cobertura total. Cobertura total a prueba de agua, dura mucho. Excelente. Ahora, el mejor corrector. Mis ojeras tienden a ser un poco azules y he buscado muchísimos correctores y para mí el mejor que he usado es Napoleon Femmes D1 Concealer. Yo les había dicho cuando hice el video de los mejores correctores que había usado que yo lo compré en Ulta y para que de entonces costaba creo que 27 dólares. Ya creo que Ulta no lo está vendiendo. Sin embargo, lo pueden encontrar en la página web de Napoleon. Abajo les voy a dejar el enlace. Y creo que no cuesta 27 dólares, sino que cuesta alrededor de 39 dólares. Pero, muchachas, si estás buscando un corrector de color, este naranja es el mmm. Porque dura mucho, porque no se hacen plieges, porque es muy fácil de difuminar, porque es muy fácil de trabajar con él. Y con muy poquito, o sea, no es de esos correctores que tienes que darle y darle capas y capas. No. Con una capa realmente te cubre las ojeras. Y vale lo que cuesta. Realmente cuando se me acabe lo voy a volver a comprar porque es el único corrector que me ha funcionado. Ok, hablando de corregir y de ojeras, el mejor polvo para colocar y sellar estos correctores, Laura Mercier, se llama Secret Braining Powder. Cuesta 25 dólares, pero lo super vale, es el único. El único polvo que yo he usado, tanto de farmacia como de alta gama, el único, que no se me hace pliegue, que realmente me sella estos correctores y cualquier corrector que yo he usado. Esto, muchachas, no busquen más. Esto es lo mejor. Ok, polvo facial. Este lo conocí por mi preciosa hija Ale, Alejandra. Este, Hello Faultless de Benefit. ¡Wow! Este es el empaque, así luce. Y este, tiene su espejito, pero tiene una textura cremosita, así como mantequilla. Y realmente sella el maquillaje, da un efecto faultless. Y me encanta, me encanta. Este es el color Honey. Me super encanta. Gracias, mi preciosa Ale. Te adoro. Ok, ahora vamos con el mejor... Ay, a mí me encanta ese efecto glow, ese efecto jugosito en la piel, porque como les dije, eso da una apariencia muy juvenil. Y a medida que vamos obteniendo edad, o experiencia, este, ya, no sé, ya nuestra piel no luce tan luminosa como antes, ¿ok? Y este, de Natasha Denona, Glow Body Glow. Ya se los voy a mostrar. Esto tú te lo colocas en las piernas, en los brazos, y te da ese efecto... Fíjense. Y inmediatamente te da ese efecto luminoso, jugosito. Es como... Ya con esto les voy a dar en el clavo. Cuando Jennifer Lopez se coloca, por ejemplo, su falda, o... Y que se le ven las piernas así muy, muy luminosa, muy bonita. Ustedes saben a lo que me refiero, bueno, da este efecto. No sé si realmente ella lo que usa es esto, pero yo lo uso y me da ese efecto, así que me encanta. De Natasha Denona, el Body Glow. Creo que vienen en varios colores, el light, el medium, así que, bueno, podrías elegir el que más se asemeja a tu piel. Y el que es medium, si eres morena, si estás bronceada. Si estás... Mira, esto yo lo uso en los hombros, en el escote, en los brazos, en las piernas. Me súper encanta. Hablando también de Glow, y continuando con Natasha Denona, porque ella tiene una colección específicamente Glow. Este polvo, oh my gosh. Es Natasha Denona Glow. Miren, la presentación es preciosa. Y lo abrimos. Y fíjense el polvo. ¡Bello! Esto lo uso... Lo usé mucho en verano cuando estaba bronceada. Me lo colocaba en el cuerpo, aquí, en el escote, en los hombros, y en las piernas también. Da un efecto muy, muy bonito. Bueno, espero que no se me haya quedado nada. De verdad, como les dije, estos productos, yo los volvería a comprar. De hecho, ya he vuelto a... los he vuelto a comprar. Y cuando yo me preguntaba, ¿realmente vale lo que cuesta? Sí, muchacha. Realmente vale lo que cuesta porque... Por los resultados. O sea, me encanta. Bueno, entonces, espero que les haya sido de ayuda. Abajo les voy a dejar la lista según como lo fui nombrando. Por si estás interesada en alguno de estos, pues lo pongas en tu listica. Porque este es... Digamos, este es el propósito de este tipo de videos. No, mira lo que me compré. No, no, no. Es simplemente que... Y tampoco hacerlas comprar a ustedes cosas que no necesitan. Es simplemente si estás buscando uno de estos productos que satisfaga una de tus necesidades, Después ya sabes qué es lo que hay en el mercado y qué es bueno. Así que, muchos besos, abrazos. No te olvides suscribirte para que veas más de este tipo de videos. Dale like. Y compártelo para que otras amigas también se enteren de cuáles son estos buenos bad boys. Este... Bueno, bad boy. De el 2015. Así que, muchos besos, abrazos y nos vemos para la próxima. Chao.